Dotita ya, un dotita nomás Mano, al Maire le mete demasiado Después de anual Después de anual le meto a Maire Los feos tienen mi foto Espera, espera, voy a crear Voy a crear, voy a crear Voy a ver si los feos tienen mi foto Por favor, escuelen Los feos tienen Mi foto, ¿no? Uy, si recién he creado, papi ¿O qué tiene? ¿O qué tiene siendo hora? Tatuajes en mi piel, los feos tienen mi foto Ya me toca pene caseta ¿Cómo me va a tocar pene galleta? O más o menos ¿Cómo por qué no me toques, mano? ¿Cuánto me pagas, dices? ¿Cuánto estoy a pene para que no me toques? Solo para que no me toques Mientras más no quieres que no te toques, te voy a tocar Y yo te voy a tocar, ha de tocar con la mano ¿Qué me vas a tocar? Tu foto ¡Oh, me echamos runas, baboso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Métete! ¡Métete! ¡Oh, me da risa tu causa, mamá! ¡Baboso! ¡Ch-ch-chich! ¡Chichichich! ¡Oh, mira! ¡Me encontré un par de Kuhrile, ¿eh? ¡Chichich! ¡Chichichich! Es que son retrasados de mierda, creo, para que estos no sean enfermitos Oh, los feos tienen mi foto ¿Qué tienen los feos? Tu culo Tu foto está pegando Tu ano, lo feo Oh, ese cara ha aburrido para sacar cotolón Manfred Nancy, Nancy, Nancy Nancy, Nancy ¿Cómo va a ser, pene? Los penes tienen tu foto ¿Los penes tienen mi foto? Los penes tienen tu foto No, no puedo, no puedo No, no quiero No puedo, no quiero, no me conviene, no me conviene Uy, mire estos ratamanches ¿Te lo quedas acá a mi video de YouTube? No lo verías, no lo verías Oye, firme, no lo verías Para no subir nada Para no subir nada Escápate, no te quiero matar, ¿no? Abajo, 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 qué asco Ellos no saben, ellos no saben nada Ellos no saben nada Te chapé, te chapé, mirá, no te chapé con tono Te chapé con tono, te chapé con tono A mí chato, a mí chato ¿Qué tienes, hijo? A mí chápa, ¿no? Agárrame, amiga, a mí agárrame Ay, ya te cagaste Ya, mata, 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 mata Ay, mata, a ver, a ver Ahí sienta frío ¿Qué hace ese ñato, eh? No sé, no sé ¿José? ¿O quién pote esa música, eh? Yo, 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 yo ¡Quiver! ¡Quiver! ¡Wilmer! 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 ¡Mate a esos cuandos ya a su madre ¡Maten a esos dos babosos! ¡Vienen a matarme, idiotas! ¡Ven, ven, ven! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Están matando! ¡Oh, baboso! no um imbécil Messi a quién le chupa? a quién le chupa a su pinga? a mi a mi a quién le chupa a su pinga? a mi a mi Yo acabo de venir de ganar un torneo y él me está enseñando Y él Si, 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 lo queate Esa güey es simbolivo Chacalito ¿Vas a llorar? No sé, quiere llorar, quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar ¿Quiere gastar? Chacate, chacate, chacate Ay, ay. Ay, ay. 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 Ay, ay. Rompe, rompe, niño. ¡Niño par! Rompe. Ababazo Adelamos, ya no creo, me quitó Me quito la cuestión Hoy se ha ido Para la eternidad